Nosotros tenemos que ser el prototipo. Me gusta la parte de Jen que no se va a ser. Gracias por ver el video. 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 Síganos a través de Facebook, YouTube y todas las redes sociales todos los martes de 2 a 3 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. Hoy iniciamos un nuevo programa una vez más y pues vamos a tener un tema muy interesante que compartir. Vamos a hablar del amor. Pero antes déjenme presentar a nuestra invitada especial que nos trae también grandes sorpresas. Ella es escritora de dos libros que acabó de recién presentar el pasado domingo. Es promotora, también nos apoya en la editorial como asistente ejecutiva y es la persona que se está encargando de dirigir lo que son las giras inspiracionales 2019 en Chicago, California. Y pues estamos confirmando también nuestra queridísima amiga desde Nueva York, Dana Morales. Dana, buenas tardes, bienvenida. Hola Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola a todo mundo también. Yo estoy muy bien, Dana. Gracias por estar aquí acompañándonos también. Y pues tenemos la ausencia, ¿verdad?, de una amiga que iba a estar con nosotros. Ya no se pudo presentar, pero bueno, esperemos que nos acompañe en otro programa. Así que amigos, gracias por seguirnos, por estar con nosotros cada martes, sintonizarnos y pues sobre todo mandándoles sus comentarios y sugerencias que los consideramos con mucho profesionalismo. Y por eso volvimos con el tema de amor propio. Como anteriormente lo hemos estado mencionando, los temas que hemos venido compartiendo son temas que dictamos en las conferencias, en los seminarios y en los talleres. Y pues eso lleva tiempo. Y entonces lo que hacemos es vamos por partes. En cada transmisión que hacemos vamos compartiendo una parte de cada tema y así poco a poco vamos llegando a transmitir un mensaje más completo, amigos. Así que saludos a cada una de las personas que nos sintonizan en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. Y pues, Dana, vamos a hablar del amor propio, pero antes de empezar con este tema maravilloso, me gustaría que nos compartas aquí a las personas que nos están sintonizando y nos están escuchando. Háblanos de la experiencia que tú viviste con tu evento el día domingo, porque fue tu primera vez, ¿verdad? Sí, Alejandro, fue mi primera vez, como ya lo dijiste. Bueno, mi primera vez en Nueva York y más como de parte mía, fui yo misma. Pues fue una experiencia, ¿cómo lo digo? Yo creo que como todos los eventos hay entre emoción y nerviosismo, ¿no? Y más sobre hablar de dos obras que son tuyas, pero sobre todo hablar de tu vida personal. Como ya vi en la psicóloga Rita lo decía, son años que uno vive este tipo de experiencias y al igual que son años que se necesita para sanar con ayuda profesional. Y pues sin ayuda profesional son aún más todavía. Claro. Entonces, pues compartir con gente tan bonita que fueron de aquí desde New York. Sobre todo tu presencia para mí fue un honor, igual que de la psicóloga y el psicólogo Luis también. Algunos nombres, Marcos y la muchacha, mi gran amiga Blanca, que vino desde Ohio. Y pues bueno, llegaron de muchos otros lugares, algunos de Nueva York, pero la mayoría fueron de afuera. Entonces, está Naila, Manhattan, creo yo. Y bueno, no de tantos de la zona de Brooklyn, pero llegaron. Y para mí fue un honor el haber contado con su presencia y que sobre todo se hayan llevado algo. A lo mejor fue un poco, como te digo, nerviosismo y todavía ese dolorcito existe. Pero pues estoy sanando. A todo el mundo le he dicho que estoy sanando y cada vez que yo comparto con más mujeres y personas estoy sanando aún más. Entonces, pues fue una experiencia llena de muchas emociones. Y creo que, no sé, ya voy a recibir su feedback en la comida, en el servicio y todo. Pues mi intención fue compartir con ellos, contigo y pues nada, pasar un momento agradable. Esa fue mi experiencia. Bueno, pues la pasamos muy bien, amigos. Lo único que no me comí el postre. Ya al final tuve que salir, también tuve que desertar, ¿verdad? Ya era tarde. Pero bueno, yo vi que tenían ahí todo bien organizado. Y eso forma parte de este proceso, Dana. Así como tú, tenemos muchas personas que están presentando sus obras por primera vez. Tú lo acabas de decir, fueron dos libros. Dos libros, presentarlos en una sola presentación. Lleva tiempo, amigos, y teníamos un programa. Y ese programa, obviamente, lo extendimos un poco. Pero se logró el propósito, que en sí era compartir el mensaje que ella está llevando, está desarrollando en el mundo. Y pues lo bonito de todo esto es que compartimos en armonía. Y pues ya las fotitos las esperamos también, Dana. Sí, estoy trabajando en ello. He estado un poquito ocupada. Pero ya se las compartiré y se las haré llegar a todos y cada uno de ustedes que estuvieron compartiendo con nosotros. Claro, perfecto. Bueno, amigos, pues Dana acaba de decir algo muy interesante. Y fíjense, estamos hablando de amor propio. Ya hemos explicado anteriormente qué es amor propio. Pero vamos a volver a la raíz porque es importante entender primero qué es el amor para pasar a lo que es el amor propio. Y pues, obviamente, el amor se divide en diferentes ramificaciones. ¿OK? Entonces, vamos a empezar con una frase de un gran autor de libros de autoayuda y espiritualidad que le sugiero también leer. Bueno, recuerden, amigos, en cada programa nosotros siempre sugerimos muchos libros que son muy buenos leerlos y sobre todo aplicar lo que ustedes aprendan o puedan concebir ahí. El psiquiatra y autor americano Morgan Scott Peck, mejor conocido como Scott Peck, es autor de los libros más vendidos. Eso fue alrededor de 1978. Imagínense, ya todavía no nacíamos todavía. Escribió un libro en el 78 que se llama The Road Less Travel, El Camino Menos Transmido. Cuando él publicó este libro, inmediatamente en el mundo, pues obviamente hubo un auge porque se necesitaba ese tipo de material. De hecho, el libro que él publicó aunó o unió la autoayuda con la parte espiritual. Y se vendieron más de 7 mil millones de copias en más de 23 idiomas. Óiganlo bien, pero ¿qué tiene ese libro y todos los libros que voy a mencionar de él que hacen que la gente pues lo compraba y obviamente aplicara los principios? En estos libros él relata cómo nosotros vamos conociendo nuestro otro yo, ese yo que nos hace sufrir. Y cómo nosotros como seres de luz en esta existencia breve que tenemos en la tierra como peregrinos que somos, vamos descubriéndonos y obviamente avanzando hacia un grado espiritual mayor o mejor. Pero también la relación entre parejas, la relación con el ser humano, tanto la relación con uno mismo como la relación con tu cónyuge, tu esposo, la persona que está a tu lado y obviamente con tus hijos. Entonces, en este libro él habla de eso. Y entonces él escribió algunos otros libros que hablan acerca de las relaciones y obviamente el amor. Uno de ellos es la nueva psicología y autoayuda del amor y otro es la nueva psicología del amor, que es otro, y el crecimiento espiritual, piedras sagradas, entre otros más. Ahora, nosotros aquí en las instalaciones ahí en Latinoamérica con el señor Torres, que nos está apoyando, hemos dictado ya en algunas ocasiones el seminario de Creando Amor. Tú lo has tomado ya, ¿verdad? No creando amor, más bien amor propio. Creando amor, fue el que dice adicto aquí. ¿No lo has tomado? No, no lo he tomado. Bueno, pues antes de que llegaras estábamos hablando de ti justamente, de que todavía te falta... Despertando conciencia de tu ser ya lo tomaste, ¿verdad? Tampoco. No. Bueno, te falta Despertando conciencia de tu ser, Sanación Interior, que es el que está conversando con el señor Torres para ti y obviamente el otro seminario. Pero bueno, ya tenemos planificado algo para el 2019 y pues todos ustedes, amigos, también están cordialmente invitados. Así que, amigos, Scott Peck nos habla de lo que es el amor, la psicología del amor, el camino que sigue el amor en este plano universal infinito, basado en lo que es la creación universal. Ahora, vamos a ver qué es el amor. Vamos a pasar a definir el amor propio, qué pasa cuando no hay amor en nuestras vidas y cómo podemos desarrollarlo, haciendo un complemento a lo que compartimos en los programas anteriores. De hecho, si usted quiere saber un poco más acerca de esto, vaya a YouTube, en nuestro canal, vea la información que está en pantalla y denle like y ahí va a encontrar todos los programas que hemos venido grabando durante los últimos meses. Y pues, bueno, amigos, vamos a pasar directamente. Tú me dices cuando tengas saluditos, cuando quieras mandarlos, ¿ok? Vamos a pasar directamente a hablar de esto. Sin dejar a un lado que la semana antepasada estábamos hablando acerca de la conciencia, ¿verdad? Bueno, así como estábamos hablando acerca de la conciencia, de despertar la conciencia hacia Dios, también tenemos que despertar la conciencia del amor, amigos. Primero, reconociendo que como seres espirituales ya estamos aquí, en este plano material, viviendo una experiencia física, obviamente como seres espirituales que somos en un cuerpo, en una materia, que tarde o temprano se va a acabar y que obviamente vamos a pasar a otro plano. Entonces, amigos, vamos a definir primeramente la palabra amor. Y obviamente, siguiendo lo que dice el diccionario, la etimología muy básica conocida de lo que es el amor, es que esta palabra proviene del latín amoris y se emparenta de este modo con el verbo latino amare, el que deriva nuestro verbo amar. La más remota raíz de la palabra amor procede del indoeuropeo am, que significa madre, y que también vendría a ser la raíz de las palabras como amigo o amistad. Así pues, la palabra amor desde su origen se relaciona con un conjunto de conceptos y significados asociados al efecto, cariño, apego o querencia, tanto desde un punto de vista amoroso, ahí hablamos de la relación conyugal, como de amistad o de amor familiar. Si se dan cuenta, la perspectiva que nosotros estamos desarrollando aquí es hacia ti mismo. Porque primero, antes de nosotros dar ese amor que decimos a veces o pregonamos que lo tenemos, que a veces muchos no lo tenemos, queremos darlo, pero no podemos dar lo que no tenemos, amigos. Entonces, esa es la definición de la palabra amor de acuerdo al diccionario, pero vamos a irnos un poquito más adelante para que podamos definirlo con más exactitud. Las definiciones son variadas. Entre ellas también está el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. Eso también viene del amor. Sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. También tiene que ver con el amor. Una cosa que nosotros debemos saber es que el amor es de naturaleza espiritual. No todo es sexo. La sexualidad es una emoción. El idilio también y, obviamente, el amor también. De hecho, cuando estas tres partes se unen como una pirámide es cuando se crea el genio, pero es cuando se desarrolla el verdadero amor. Muchas personas a veces no comprenden esto, pero es importante que definamos eso con claridad. El hecho de tener una intimidad no quiere decir que sea amor. Puede ser contacto nada más físico, una relación sexual, pero el amor sobrepasa todo eso porque es espiritual. Y de eso se habla en el seminario de creando amor. Y ya vamos a entrar a ver la raíz de lo que es el amor, Dana. Ahora, tenemos en Corintios 13, 4. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Te parece, Dana? Perfecto. En Corintios 13, del versículo 4 al 7, nos da una definición de la excelencia de esta bella virtud. ¿Tú la quieres compartir? Ah, bueno. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es yactancioso. No se embanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Y todo lo supera. Lo supera y obviamente lo soporta también. Entonces, eso es lo que nos dicen los preceptos bíblicos, ¿verdad? Entonces, ahora entendamos algo. El amor se define como virtud. Se define como emoción. De hecho, es la emoción que ya hemos relatado cuando hablamos. De hecho, vamos a hablar del miedo después también. Que es la emoción positiva que más vibra en alta frecuencia. Lo que le contrapone es el miedo. Entonces, esto es lo que nos dice la Biblia. Pero hay un precepto que todavía asevera mejor esta definición, que eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos en aquel entonces, hace dos mil años. ¿Tienes también esa parte? ¿La tienes ahí? Si no, aquí yo se las leo. Fíjense, es importante esto conocerlo. Dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de él y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Eso está en la primera carta de Juan, del capítulo 4, del versículo 7 y 8. Y obviamente hacemos uso de este tipo de materiales, porque nos han dicho si nosotros vamos a la iglesia, si somos de una religión en específico, ¿verdad? Por la manera en la que nos vestimos. Y obviamente, amablemente, les decimos que compartimos esto. Porque, amigos, y se lo digo aquí a Dana y se lo he dicho, ya que en estos últimos meses he tenido la oportunidad de orientarla a ella también, con lo que es esta parte del mejoramiento personal. Y a muchas otras personas más que, como le digo a Dana, tenemos mucha gente que está detrás de nosotros. No solamente ella, hay muchos escritores, muchos conferencistas, conferencistas, personas que no están, pero siempre están viendo nuestra iglesia. Y les digo una cosa, el libro más vendido en el mundo es la Biblia. Y el que más se lee, sin ser religioso, oíganlo bien. Y después de ahí piensa y hágase rico, que tú ya lo tienes. Y hágase rico del Dr. Gil, para hombres y para mujeres. Los tienen los dos, ¿verdad? Sí. Y te vamos a dar otro ya próximamente. Y ese libro ha ayudado a mucha gente porque es un libro espiritual. Está escrito por más de 400 autores. Y pues es un libro que a muchísima gente le ha ayudado. Es más, hay más de 900 versiones de la Biblia en el mundo. ¿Pero por qué hablamos de esto? Porque si usted empieza a estudiar tanto filosofía como la parte moral, ciencia, usted va a llegar a un punto en que se va a dar cuenta que hay muchos dilemas y muchas contradicciones por todos los pensadores que hay en el pasado. De hecho, Ralph Waldo Emerson siempre decía eso. Cada vez que tú lees a un escritor, entras en controversia. Entonces, esa persona va moldeando tu mente. Entonces, llega un momento que tú te vas definiendo y vas definiendo lo que tú quieres y lo que tú eres como ser humano. No perdamos la cuerda, amigos, de lo que es el amor. Entonces, la Biblia nos enseña eso. A reconocer a Dios como un ser de amor y a nosotros como sus hijos, como seres de amor. Y esa es la misión que traemos al mundo. De ser amorosos, de amar a nuestro prójimo, como lo acaba de decir aquí el precepto bíblico. Pero aquí surgen algunas cuantas preguntas. De verdad, hágase esa pregunta a usted, amigo, que nos está mirando, amiga. ¿De verdad usted siente amor hacia su persona? ¿Qué tipo de amor les está dando a sus hijos, a su esposo, a su pareja? Es más, para ustedes que, en el caso también personal, lo puedo decir, me incluyo, que nuestros padres han fallecido o que hemos perdido un ser querido, etcétera. Que se sienten solos. ¿Sienten amor hacia ustedes mismos? ¿Se respetan de verdad? Para aquellas personas que están en los vicios, que fuman, que beben, que están en las drogas. ¿Usted se ama de verdad? ¿Se respeta de verdad? Preguntas deberemos de hacernos los amigos. Fíjate, Dana, estaba terminando de leer el libro justamente de Alcohólicos Anónimos. Ya como ustedes conocen mi historia, pues mi papá pasó por eso, ¿verdad? Y yo también viví por eso, obviamente. Pero yo rompí ese patrón. Pero también me he dado cuenta que mucha gente vive en el limbo. Pero fíjate, la raíz de este libro, que se los recomiendo que lo estudien, aunque no estén ahí, amigos, porque es un libro magnífico. Tiene más de 80 años en el mercado. Y lo que han hecho ellos en el mundo, han cambiado la vida de miles de personas a través de que las personas decidieron cambiar sus vidas y salir del abismo del alcoholismo. Porque el alcoholismo es un trance. Los científicos, los doctores dicen que es una enfermedad, pero es un trance, amigos. Y tú puedes salir de eso si tú quieres. Sí, yo creo que en eso entra lo que tú narras en el libro Fuerza de Voluntad. Y pues sobre todo eso va de la mano con amor propio, ¿no? Si tú te amas, te nace esa fuerza de voluntad para terminar con X vicio que tú tengas y empezarte a amar y seguir adelante y transformarte. Porque de otra forma no podría. Pero por eso vienen las preguntas, Dana. Muchas personas decimos que nos amamos y nos queremos, pero nos faltamos el respeto. ¿Por qué caemos en los vicios? Porque tenemos una familia que creemos que le damos el tiempo de calidad, pero no se lo damos. Conozco mucha gente así. No voy a decir nombres. Pero esa es la realidad, amigos. Si nosotros nos amamos de verdad y nos queremos, ¿por qué faltarnos el respeto? ¿Los vicios en qué nos ayudan? En nada. Miren las prisiones. Están saturadas de personas. Tantas cosas están pasando en el mundo por escasez de amor. De hecho, en el programa anterior hablamos de la conciencia. Cuando el niño le pregunta a su papá, ¿no? Que por qué hay guerras en el mundo. ¿Por qué hay mucho egoísmo, mucha envidia? Y el papá le responde, porque estamos en un planeta donde se respira todo eso. Por las imperfecciones de nuestra alma, que se dice así cuando está encarnada en el cuerpo. Pero por eso venimos al mundo, para depurarnos. Ahora, amigos, vamos a ver las verdades del amor. También existen algunas verdades del amor. Sí. Esas verdades son varias. No sé si quieres compartir alguna de las verdades del amor. Claro que sí. Tenemos la semilla del amor es el dolor. La primera. Creo que a veces eso es como controversial para muchas personas. Nadie se casa por amor. Siempre hay algo de por medio. Un interés personal, ya sea intelectual, moral, material, espiritual o físico. El amor se debe desarrollar diariamente. Requiere honestidad, esfuerzo, sacrificio y entre otras muchas otras cosas. El ser humano se puede enamorar varias veces. El mito de que el amor llega una sola vez en la vida es erróneo. Porque no es así. El amor puede volverse a desarrollar varias veces. Que aunque no hay una misma experiencia que afecte a la misma persona, siempre es diferente. Eso es algo muy claro, ¿no? Sí, pero muchas veces se tiene el estigma social. De que el amor es solo una vez y por qué voy a sufrir si estoy amando. De hecho, es diferente. Eso viene del doctor Gil, de los estudios que él hizo. Donde él dice que no hay una misma experiencia que afecta a la misma persona, de la misma manera. Todo es diferente en lo que es la definición del amor y obviamente las experiencias vividas de cada ser humano. Pero sí, hay parejas que se han separado después de 20, 30, 40 años y después han encontrado otra persona con quienes se han identificado mejor o han armonizado sus vidas y han hecho una vida. Pero todo también tiene que ver con la misión que tú traes. No solamente de esta existencia, sino de existencias anteriores. Porque esto va más allá. No solamente hablar del tiempo presente. Lo que nosotros somos en esta existencia, Dana, es lo que nosotros ya traemos de tiempo atrás. Y de eso vamos a ir poco a poco culturizando. De hecho, hay un nuevo término que vamos a ir agregando aquí, que es la psicoeducación, que es algo que nosotros necesitamos implementar. Por eso surgió este programa de reingeniería mental. Porque además de hablar de la mente y el cerebro, que hemos estado hablando mucho y nos hace falta todavía mucho más, hemos venido hablando de otros temas diversos que son necesarios. Seguir haciéndolo con la ayuda de ustedes, amigos. Así que antes de irnos a una breve pausa y regresar, vamos a regresar a hablar del amor propio ahora, Dana. Creo que tienes algunos saludos. ¿Nos quieres compartir? Sí, claro que sí. Tenemos a Leti Tussignant, a Jaime Luis Pachas, saludos. Auxiliadora Mejía, saludos. Es una de nuestras fans y felicidades, Adana. Muchas gracias. También tenemos a Leti Tussignant, desde Chicago. Elizabeth Duker, saludos Alejandro. Lucio Santos. Christian Sánchez, hola Christian. A los años que no sé de él. Berenice de la Cruz, hola Berenice. Saúl Lima, él nos sintoniza desde California. Y Maximino Lima, que fue uno de los que asistió al evento de la presentación este domingo. Muchas felicidades. También tenemos a Miguel. El Madrid, sé que él no pudo asistir, pero siempre nos ha sintonizado desde hace ya dos o tres segmentos que hemos compartido. Perfecto, Adana. Pues gracias, amigos. Gracias por sintonizarnos y por estar escuchándonos, compartiendo este tema de amor propio. Así que quedó claro, ¿verdad? Ya sabemos qué es el amor. Se define como virtud, como una emoción. Y que para darlo primero tenemos que desarrollarlo. Y una de las cosas que nos ha dado cuenta de la parte del amor, que es importante resaltar, se dice en la semilla de la que el amor, es que la semilla de amor es el dolor. Y así básicamente se trata de lo que iba a ser el alma, es que se sufrir con la violencia. O sea, eso es un poco, lo que es que yo creo, es que sufrir bien. Y nos asignan el amor a mí. Y nos asignan el amor a mí. Ojo os lo tengo, es que nos ha dado cuenta de la semilla de amor. Y es lo que se trata de la semilla. Porque esa situación se ha dado cuenta de la semilla de tercera noche. Mucha gente que no parece que ha dado cuenta de la semilla de nación. Así que no se va a decir un minuto. Y es que se hace un poco de amén. Y es que se hace una materia de riqueza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Justamente lo trajimos para eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en sí. Y en sí. Así que, amigos, y... 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 llama, es cuando más nos aproximamos a autodescubrirnos. Por eso dicen que después de la tormenta viene la calma. Pero en algún momento de nuestras vidas, para poder encontrarnos, como decían los psicoanalistas como Freud y como O'Jong, debemos de vivir ese reencuentro con nosotros mismos. Es decir, afrontarnos a nosotros mismos. Porque nuestro otro yo, dentro de cada uno de nosotros, de hecho, como dice el doctor Sarno, hay tres personas, que es un adulto, un padre y un hijo. Estas tres entidades, digámoslo así, viven dentro de cada uno de nosotros. Y entonces ahí es donde se desarrolla ese conflicto interno. ¿Por qué? Porque o el niño está insatisfecho, o el niño quiere que lo mimen, o el padre está ausente también de amor, porque no le dieron amor, como decía Dana. Y el adulto también está mirando la vida desde otra perspectiva. Y eso lo dicen personas, obviamente, que sí son psicólogos y psiquiatras. Yo no lo soy. Pero he estudiado mucho y creo que también debemos de entender eso. Entonces, por eso hay mucha controversia, Dana. Pero bueno, Dana, los débitos los tenemos todos. Y estamos aquí a llamados a amarnos y respetarnos. Para amarnos y respetar a nuestro prójimo, haciendo las cosas bien, todo inspirado por la pureza, por la buena voluntad, por la buena fe. Porque a eso estamos llamados, amigos. Por favor, Dana, compártanos lo que me quieres dar. Claro que sí. Bueno, pues para desarrollar amor propio, debemos considerar los siguientes factores, que es conocerse a sí mismo, ser uno mismo, amarse y respetarse, desarrollarse una imagen sana de sí mismo, desarrollar confianza y seguridad en sí mismo, amar la vida, convertirse en una persona virtuosa, desarrollar actitud mental correcta para cada ocasión, y ser congruente con lo que decimos. Bueno, son algunos de los temas o de los puntos para desarrollar amor propio. Y pues debemos de estudiar o ponernos a pensar en cada uno de estos puntos, porque es muy importante para tener el diario vivir, para seguir adelante, para amarnos y dar amor a los demás. Gracias, Dana. Pues fíjense, resaltando lo que Dana dice, todo eso son básicamente virtudes. Porque si trabajamos en nuestras virtudes, en nuestro perfeccionamiento, entonces nosotros podemos desarrollar el amor, porque a eso somos llamados. Obviamente, por todas las cosas que nos pasan en la vida, a todos llega un momento que nos alejamos de esa energía divina, por lo que nos pasa, nos opacamos nosotros mismos. Y entonces nos dejamos llevar por el odio, que es lo contrario al amor, el rencor, la avaricia, todas las imperfecciones humanas. Y obviamente ahí entra el miedo, Dana. Cuando el miedo nos invade, entonces empezamos a pensar diferente y vivimos con temor, amigos. Y obviamente donde hay temor no está el amor, o no está eso, porque es una emoción negativa y vibran una frecuencia también. Ya vamos a estar hablando de las emociones después, vamos a hacerlo, y los fantasmas del miedo y todo eso, amigos. Pero me gustaría resaltar la frase de Scott Peck, que está en el libro de amor propio, que dice, hasta que no te valores, tú mismo no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. ¿Oyeron bien? Primero debemos de valorarnos para valorar nuestro tiempo. Yo le he dicho mucho a Dana eso, de hay que ser diligente, ¿verdad? Sí. Hay que ser diligentes con el tiempo, amigos. Recuerden, tenemos un periodo de tiempo aquí, el contrato está firmado, así que es mejor que nos apresuremos, que hagamos todo lo bueno, todo lo mejor que podamos, y obviamente que nos amemos, que nos aceptemos como seres espirituales que somos. Y antes de que tú sigas, Dana, con los anuncios, voy a compartir algo también aquí, que está en el libro de amor propio al final, que es una carta de amor fraternal. Estas cartas fueron psicografiadas, obviamente, en cierto momento de mi vida, después de ciertas conexiones que tuve espirituales. Eso existe. Entonces, la carta de amor fraternal dice lo siguiente. Fíjense bien. Para el ser más bello del universo, en todo el universo eres la más bella de la región. Eres extraordinariamente maravilloso. Estás hecho por las manos del mejor alfarero. Tu belleza interior y exterior emanan desde lo más profundo de tu alma inmortal. Tus ojos, tan bellos como dos luceros que iluminan el despuntar del alba en un lindo amanecer de verano, así son. Eres hermoso o hermosa como un ángel. Tus labios, bellos y tersos como los pétalos de una flor en una hermosa primavera. Eres especial. Tu hermosa sonrisa, como un arcoiris que ilumina un bello atardecer después de una deliciosa lluvia. Eres único. Tienes el don de la vida. Disfruta de esta maravillosa existencia porque es breve. Eres bendecido y bendecida y la muestra de la perfección del sumo creador en el ser humano. El camino para acercarnos a él es la depuración del espíritu. Eres una bendición. No hay nada que te pueda hacer daño porque estás protegido por la armadura de Dios. Eres valiente. Por eso, ámate, respétate y vive en toda la magnitud de tu ser. Sé tú mismo. No permitas que nada ni nadie te detenga o te opaque. Tú eres fuerte y valiente para superar todas las barreras y obstáculos que se pongan en tu camino. Eres fuerte. Eres hermoso. Eres hermosa. Eres único. Eres única. Eres especial. Y sobre todo, Eres hijo o hija del ser supremo. El arquitecto del universo que te ama inmensamente. No te defraudes a ti mismo porque al hacerlo estarás defraudándolo a él. Eres el ser más maravilloso del universo. Vive y sé feliz. Así es, Dana. Esto viene en el libro de amor propio y es una carta de amor fraternal, queridos amigos. Así que es para que ustedes se den cuenta. Somos seres extraordinarios. Somos seres maravillosos y pues todos estamos hechos a la imagen y semejanza de un ser supremo. Es decir, como lo dicen en lo que es la parte de la metafísica, nosotros estamos hechos a la imagen y la perfección de Dios, pero sobre todo el todo que es Dios, que todo es la creación, forma parte de nosotros. Por eso se habla del microcosmos y el macrocosmos. Y nosotros formamos parte también de ello, amigos. Así que, amigos, vamos a seguir con el programa y pues, Dana, ¿tienes algunos saluditos más? Pues, al parecer no. Ya son las mismas personas. Auxiliadora Mejía muy pronto estará con nosotros compartiendo. Hoy tendremos compañía. Pues, no por ahora. Yo creo que seguimos avanzando. Y, bueno, si en caso de algún problema técnico no puedo estar mirando sus saludos, pues, saludos a todo mundo. Gracias, como ya lo dije, por sintonizarnos. Y espero que algo de lo que compartimos les ayude para su diario vivir. Y, pues, cualquier opinión, comentario o sobre algún tema que le gustaría que tocáramos, pues, es también en sus comentarios y en contactarnos. No hay ningún problema. Estamos para ustedes. Y, ¿quieres que pasemos sobre anunciar las giras? Sí, pasamos a anunciar las giras, pero hay que resaltar solamente el punto de eso, de que este tema siempre se extiende, da para más, y que vamos a ir transmitiendo en cada programa, vamos a ir agregando cosas. Porque ya, en esencia, hemos tocado lo que es el amor en las definiciones, las tres primeras que hicimos, ¿verdad? Ya hablamos del amor propio, ya nos mencionaste cómo podemos desarrollarlo en sí. La misión es individual, Dana. No pretendamos quererle cambiar la vida a alguien porque la gente debe de cambiársela a sí mismo. Así que, amigos, eso forma parte de lo que nosotros somos y hacemos. Y, pues, lo importante de todo esto es que seamos seres conscientes, que eso es muy importante, que seamos conscientes de lo que somos y lo que estamos haciendo, porque eso nos perjudica y puede perjudicar a la gente que nos rodea. Ahora, amigos, otra cosa también interesante es que Dana tiene algunos anuncios, porque eso forma parte del amor que tenemos nosotros mismos. De hecho, me gustaría, antes de que sigas con los anuncios, lo que vamos a hacer en Chicago y en California y en los otros estados, porque vamos a estar viajando. De hecho, en Chicago tal vez vayamos una vez al mes, porque se está programando mucho allá hacer eventos. La gente nos los está solicitando. ¿Cómo tú desarrollaste el amor propio y lo estás desarrollando todavía? Cuéntanos. Bueno, pues, como ya te lo dije y tú lo has dicho también, empecé a reconocer el dolor y de cómo, porque el dolor me fue llevando a decir no más. Y empecé a amarme a mí misma, alejarme de las personas tóxicas, como ya lo dijiste, y lo hemos venido hablando, superándome a mí misma, pero sobre todo leyendo libros y estando con personas que me suman, no que me restan. Porque si estás con personas que te restan, pues no vas a llegar a nada. Estás con constructores o constructoras. Y, pues, Dios, como siempre lo he dicho, no creo en las casualidades, en las diosolidades. Y me ha puesto gente muy bonita, he aprendido muchos de ellos, como siempre lo he dicho, son mis mentores, mis mentoras, que me han dado el mejor regalo, el mejor regalo que te pueden dar. Pues es un libro, ¿no? Claro que sí. Independientemente cuál sea el tema. Pero, pues, y he leído, y como tú lo dices, no lo leas, estúdialo, prácticalo. Y uno de mis amigos y mentores también me dice, práctica lo que te estoy diciendo. Porque, como tú lo dices, de nada sirve llenarte de tanta información si no lo estás poniendo en práctica. Correcto. Entonces, pues ese es el punto, ¿no? Y, pues, ahora con los dos libros que traigo, el mensaje que llevo, mi sanación es esa, de hablar y exponer el tema o mi experiencia con varias mujeres y hombres que concientizan. Entonces, dije, bueno, pues esa es mi curación. Eso para mí me llena de alimento. Mis hijos están rompiendo una cadena que yo venía arrastrando desde mi infancia y, pues, ahora ellos no, porque ese fue el punto. De que no quería que ellos vivieran lo que yo viví y que tampoco vieran que la violencia intrafamiliar es algo de base que en todas las familias va a ir. Entonces, dándoles, este, dándome amor y, sobre todo, dándoles amor a ellos, creándoles una autoestima alta, aunque sé que todo es un proceso, porque al igual que yo viví, ellos vivieron esa experiencia de violencia. Quizás no fue la física, pero como lo hemos hablado, la emocional, que es la más difícil en curar, pues estamos en eso, amándonos, respetándonos y siguiendo, leyendo, leyendo, instruyéndonos y llevando el mensaje con varias familias, personas, independientemente cuál sea el sexo y el estatus social y económico. Esa es la parte más que he ido sanando. Y, pues, el estar a tu lado, compartiendo, y con otras amistades, como lo es Rita, Lenny, son personas que me han ayudado y que me han hecho ver los puntos en el que estoy quizás dócil todavía y que, claro, obviamente tengo que trabajar en esa parte para poder ayudar a más personas. Claro, entonces la ausencia de amor propio, para dejar este punto, que no se quede en el aire, cuando hay ausencia de amor propio, viene la violencia, vienen los vicios, viene todo lo negativo de la vida, porque en eso empieza lo contrario. Es como el blanco y el negro, ¿me entienden? El yin y el yang. Así es, amigos. Bueno, amigos, vamos entonces a pasar ya dejando siempre claro que vamos a seguir compartiendo este tema. Vamos a traer a otros invitados vía telefónica y presencialmente también, porque de eso se trata de compartir. Bueno, Dana, vamos a hacer los anuncios para los próximos eventos. La gira Inspiracional Chicago, ya tenemos confirmados algunos eventos. Entonces, tú nos compartes cuándo va a ser la gira y yo les toco los puntos para que la gente ya se vaya preparando. Perfecto. Bueno, antes que nada, de todo, me gustaría saludar a Natalie Pérez. Hola. A Miguel desde Chicago. Hola, saludos, gracias por sintonizarnos. Y bueno, la gira Inspiracional de Chicago 2019 se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo. OK. Y la gira Inspiracional a Los Ángeles, California, se llevará del 11 al 18 de marzo. Pues, aún no sé exactamente cuáles son los programas o los seminarios que estaremos impartiendo, pero yo sé que tú las tienes. Sí, vamos a empezar con el Chicago, que está en pantalla, amigos. Ustedes pueden mirar la gira en Chicago, que es del 7 al 10. De hecho, vamos por un periodo breve de tiempo a Chicago, que ahora nos están solicitando más. Pero bueno, tenemos ya programado eso y obviamente vamos a regresar también, como lo estamos haciendo con algunas conferencias, para que vayan preparando sus agendas, queridos amigos. Entonces, para Chicago tenemos la primera presentación de parte de la editorial el día viernes 8. Vamos a estar dictando los dos módulos del seminario, cómo escribir un libro, y vamos a dar un psico-coaching editorial. Así que en nuestra página web, que ustedes ven en pantalla, pueden buscar la información, al número telefónico que aparece ahí también. Todo está en las redes sociales, todo, amigos. Y no comuníquense directamente con nosotros a los números que vamos a mencionar más adelante. Pero el día viernes 8 vamos a estar dictando de 10 de la mañana a 1 a la primera sesión, del primer módulo. Y después de 3 a 6 vamos a estar dictando el segundo módulo de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial. Es bien importante, si usted es autor, escritor y ya publicó, ya sea con nosotros o con otras editoriales, es importante que asista al psico-coaching editorial, porque es ahí donde les damos herramientas a nuestros autores para que, número uno, controlen su ego, porque ahí entra la humildad, porque ya me han estado llamando de Chicago, de hecho, haciéndome eso. ¿Por qué no vine a dictar eso? Porque a veces con un libro se les sube mucho el ego, se les infla. Le digo, eso lo hacemos en los psico-coaching. Se les enseña cómo manejarse profesionalmente. Así que, amigos, eso para el viernes 8. Y para el sábado, Dana, tenemos el seminario técnicas para hablar en público y persuadir a la gente. Es solo un seminario de cinco horas. Es un curso que tenemos, pero vamos a hacer solamente una parte. Y eso también va a ser el día sábado, de 10 de la mañana, 3 de la tarde, amigos. Si usted es dueño de negocios, si usted ha publicado un libro, o si usted quiere aprender la habilidad de comunicarse más eficazmente, como lo decía Adele Carnegie, usted lo puede hacer. Entonces, el día sábado vamos a estar dictando este seminario que, de hecho, Dana, tú ya lo tomaste. Si, pues, sigues practicando, que es lo más importante, además de la teoría que has tomado y, pues, que has leído una serie de libros. Entonces, toda la información está en nuestra página web. Ahí está un link o una liga donde usted puede registrarse. Y, como te decía, ya tenemos gente registrada. Las personas que ya se registraron, gracias. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes directamente ya para hacer el trato final y podamos, obviamente, reservarles su lugar. Y eso es lo que tenemos. Las demás presentaciones, las que podemos anunciar, además de la de Janet, que va a ser el sábado 9, estamos confirmando el lugar. Tan pronto tengamos el lugar, esperemos la próxima semana tenerlo y entonces ya se los damos. Y el día domingo 10, que va a ser el último día que vamos a estar allá, por ese mes, tenemos la presentación del libro Las reglas de la vida, del autor Iván Saldaña, quien en la anterior gira presentó su primer libro, El poder de las decisiones, y el horario es de 5 a 9. Y pues la información completamente se las vamos a estar dando también, amigos. Todo está en las redes sociales. Así que conéctense con nosotros, hagan agenda. Y lo de California, Dana, lo de California que tenemos, lo tenemos ya en el plano número 2, que es decir, que ya estamos trabajando en culminar la primera fase del itinerario, porque vamos a estar una semana. Y ese es un periodo largo de tiempo, de hecho, que vamos a estar allá, pero nos lo están solicitando. Y pues allá nos están solicitando los seminarios de reingeniería mental. Le llama mucho la atención eso, Dana. Bueno, amigos, eso es lo que tenemos para los programas y para la editorial. Si usted es autor de libros, si usted ya ha publicado, si usted quiere contar su historia al mundo, no necesariamente que sea escritor, autor, usted puede hacer eso. Puede comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla, también nos puede mandar un mensaje en privado, un correo electrónico también, para que nosotros le podamos asistir y brindarle el apoyo aquí y en México. Somos una editorial privada, estamos trabajando en ello y pues hemos publicado ya una serie de libros, tanto cuentos para niños, poemarios, también algunas novelas, y estamos en la autoayuda ahora y pues vamos a seguir obviamente ayudando a más personas y desarrollando otro tipo de literaturas. Bueno, Dana, ¿alguna otra cosita que tengas ahí para ya pasar a despedirnos? Prácticamente no. Una vez más, algunos otros saludos. Aquí tengo a alguien que nos acaba de saludar. Hola, Miguel Madrid, muchas gracias una vez más por sintonizar y ser fiel seguidor. Gracias por apoyarme, porque te he pedido, comparte mi video. Gracias, Miguel. Te debo muchas gracias a ti. Hay muchos proyectos y sé que igual y quizás algún día podemos traerlo a que nos hable algo de cómo él está ayudando a la comunidad a inculcar la lectura. Perfecto. Es algo muy básico y que lo necesitamos. Claro que sí, amigos. Entre más unidos estemos, mejor. A un lado el egoísmo, a un lado la avaricia y entonces vamos a trabajar en equipo, amigos. Bueno, Dana, ¿algún mensaje que nos están mirando, nuestros amigos, por favor? Pues, antes que todo, muchísimas gracias por habernos sintonizado, tomar su tiempo y pues ya saben cuál es la base para evitar cualquier tipo de violencia allá afuera o de alguien más, darse amor propio. Empiecen a reconocer todos esos puntitos que acabamos de dar y desarrollen su amor propio para así ser mejor personas y dar amor allá afuera, a todo el mundo, a sus hijos, que es lo más importante, empezar el amor en la familia. Y como siempre lo he dicho en mis redes sociales, abrazos de oso y besos desde el fondo de mi corazón. Estoy en las redes sociales, mensajes privados también o llamarme a mi número si quieren comprar a lo mejor uno de mis copias o simplemente para tener algún proyecto para seguir ayudando allá afuera a nuestra comunidad. Estrictamente business. Strictly business. A veces un saludo no está de más, claro, les agradezco porque recibo muchas gracias y también muchas gracias. De decir, Dana, me has ayudado o inspirado con tu libro, pues me siento halagada y honrada con todos sus mensajes privados que he recibido. Bueno, gracias a todos. A ver, cuando uno de estos días traes un invitado, invitado de esos que te escriben para que nos cuente qué fue lo que le ayudó a tu libro o tu experiencia para compartirlo, esperemos que sí. Ok, amigos. Bueno, amigos, no nos despedimos sin antes decirles esta frase recalcando lo que decía el rey Salomón como hombre sabio que fue. El alimento del alma es el amor y tu propia alma se nutre cuando eres amable, se destruye cuando eres cruel. Así que, amigos, que con esa frase terminamos el programa. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de este mismo medio, Facebook Live y también síganos en nuestro canal en YouTube y obviamente en nuestra página web www.alejandrosiaguirre.com También estamos haciendo ya enlaces con la página web de Dana, www.dana-morales.com Síganos todos los martes de la tarde y pues ustedes saben, las temáticas son variadas y esperamos también tener la oportunidad en algún momento de hacer partícipes a otras personas que nos apoyan. Y pues también comuníquese con nosotros si están interesados en las giras o en algunos proyectos que tenemos en puerta como seminarios, conferencias o publicar un libro al 917-870-0233 y al 347-206-0550 Todo está en las redes sociales, amigos, nos pueden contactar y pues de nuestra parte es todo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.